Una importante participación tendrán las líneas de emergencia 066 y 089 durante la campaña denominada la oscuridad del cristal a efectuarse a partir del 1 de octubre. Héctor Manuel Sánchez López, director de vinculación en el sistema C4, destacó que para ese día en especial las líneas estarán abiertas para que la gente se comunique y reciba información y asesoría en relación a los daños y efectos nocivos que la droga cristal ocasiona en quienes la consumen. Destacó que para ello las telefonistas fueron capacitadas por personal de la Secretaría de Salud, además de que también se contará con la presencia de médicos, quienes podrán platicar con la gente si así lo requieren. En particular Salud Mental estuvo dando una serie de pláticas, una serie de capacitación en la cual nuestras operadoras fueron capacitadas, más sin embargo ese día aquí en el centro vamos a tener a médicos, vamos a tener especialistas que según el tipo de llamada, según el grado de llamada dificultado o que tienen que ser atendidos van a poder ser atendidos por gentes especializadas. Destacó que de igual forma este día servirá también como el punto de partida para el inicio de una campaña de promoción de la línea 089, en donde ahora los ciudadanos podrán realizar denuncias tales como narcomenudeo, abuso de autoridad, corrupción, policiaca, venta clandestina de alcohol, contrabando, deshuesadero de vehículos robados, levantones y secuestros y violencia intrafamiliar, denuncias que serán totalmente anónimas. Queremos que bajo el concepto de seguridad ciudadana, todos por la seguridad de todos, todos los ciudadanos estén trabajando y se sumen, que sepan que yo denuncié el 089 y es completamente transparente la denuncia y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar fuertemente, ya hemos tenido grandes éxitos con el 089, la gente ya empieza a conocerlo, ya empieza a hablar, tenemos una buena cantidad de llamas que estamos recibiendo diariamente, entonces no queda más que trabajar y brindarles esa herramienta a los honorenses. En el caso de la línea 066 se explicó que esta funcionará para recibir solo llamadas de emergencia, aquellas donde se pone en riesgo la vida como accidentes, urgencias médicas, incendios y demás. En Noticias Telemac, yo soy Manuel Millanes.